Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos a Black Ops 2, mapa de standoff, jugando con la 5-7, vale chicos, que bueno, tenía ganas de jugar con la 5-7 y no sé por qué tengo esas rachas de... Ah, sí, vale, vale, tengo esas rachas de baja, básicamente, ups, ups, que me mata, que me mata, vale, que bien, muy bien, Gary Plan, ¿no? me ha matado, ¿no? Gary Play, Gary Play, bueno, y este hombre, ¿qué hace aquí? Vamos a tirar el C4, sigue ahí, el hombre, te dejo ahí, ¿tú vas a poder ir por mí o qué? ¿What? Bacililla, pero bacililla, por favor, ¿cómo esponjeas, no compañero? ¿Cómo esponjeas tú tantas balas, por favor? Ni que fuese tú aquí el mejor del mundo, todo, porque en caso alguien lo va a coger, tiro lejano, acabo de matar con un tiro lejano con la pistola, acojonante. Esta, esta arma, lo que me gusta de la 5-7, ven, tío, es que tiene un cargador bastante extenso, el cual revienta, toma, para vosotros, jugadores. Ese coche era para vosotros, porque yo sé que sois mecánico, aquí hay uno, uy, que me quería hacer el lío, me quería hacer el lío, el lío de Montepío, y a mí no me hace nada del lío, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Cómo va, tí? Vale, hay gente por aquí, ¿eh? Hay gente por aquí, voy a dejar, voy a esperar a que pase, en teoría, tiene que pasar. No pasa, no pasa, no quiere pasar. ¿En serio han destruido, han destruido el UAV, tío? ¿Qué personas más? En serio, no entiendo. Perfecto, perfecto, tengo el no paquete de ayudas aquí, sin sentido alguno. No preguntéis por qué, chavales, el por qué nunca se pregunta. El por qué de las cosas nunca se pregunta. La verdad, que lo sepáis, ¿eh? Siempre. Oh, que viene gente aquí. Vamos a vosotros, jugadores. Voy a tirar esto, voy a tirar esto. No quiero tirar el paquete de ayudas, porque estoy viendo que el paquete de ayudas me matará. Me van a coger el paquete de ayudas, no quiero. Que hay gente, ¿eh? Que hay gente. Hostia, voy a tirar con chaval, me acabo de pegar. Voy a tirar el paquete de ayudas, venga. A ver qué toca. Bueno, racha de 15, chaval. Racha de 15 con la pistolita. Acojonante. Flipante, anodalante. Vale, por ahí viene gente, ¿eh? Vale, el guardián. ¿Te he visto, eh? Uy. Y el hombre que había aquí. Hostia, no había nadie. Hostia, pensaba. Pensaba que sí. Bueno, tú, vaya a vasocaso. Y vaya a vasocaso como acaba de dar. Muy bien. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. El guardián no sé dónde ponerlo, tío. No sé dónde ponerlo. Vamos a ponerlo. Ay, qué mierda, tío, en serio. Cuando se ponen ahí, ojito al dato, ¿eh? Cuando se ponen ahí, ojito al dato. Pero, tío, ¿qué pasa aquí, compañero? Es que la peña, tío, se da... Parece que no se da cuenta, tío, con la gente. Hay gente, ¿eh? Por aquí hay uno. Calla, tío, en serio. ¿Cuántas palas necesitas para morir? Para morir, tío, son unas veces. Se nota mucho a la hora de este arma jugar con otra, ¿eh? Voy a ponértelo aquí. Ah, vale, que este es compañero, tú. Que este es compañerito. ¿Te imaginas que te mato de raíz? Vale, fuera. Muerto. Por paquetillo. Porque no me va a botarme así. Oh, tío. Ahí, ahí, aquí. Vale, muerto. Muy bien. Hay que tener un dedo rápido, ¿eh? Con este arma hay que tener un dedo muy rápido. Muerto. Perfecto. Perfecto. Oye, ese es un nota. ¿Pero qué haces ahí, por favor? ¿Pero qué haces ahí, tío, compañero? Vamos a ti, compañero. Cógeme SS4. Aquí viene gente, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, doble. Doble in the face. Voy a esperar. Ahí está. Es que lo bueno que tiene es un cargador bastante ampliado, tío. Es lo bueno que tiene este arma, ¿eh? Vamos a botar. Oh, my fucking good. Oh, my fucking goodness. Oh, my shit. Oh, my nigga, my shit. Sigue tirando cosas. Y lo mato. ¡Ah! Y lo maté. Vale, tirar esto. Voy a esperar. ¿Por aquí puede? No, no. Vale, pensaba que sí, ¿vale? Pensaba que sí. Digo, pues entonces le tiro un F4 por ahí. Y esto va por culo, pero no. Vale, misil es esto. Qué gente, ¿eh? Tenemos gente aquí. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Me tira esto, venga. Yo lo he tirado así de fácil. Yo no sé si voy a matar a alguien, ¿no? Ah, pues sí. Uh, mira. Oye, mejor uno que nadie, ¿no? Como se suele decir siempre. Mejor eso que nada. Está claro. Vamos a llevar aquí. Aquí tiene que haber gente. ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué raro. Joder. No sé por qué, pero lo ha matado. Bueno, bueno, bueno. Bacillilla. Bacillilla campeando. Bacillilla campeadora. ¡Oh! ¡Suuuu! Vamos ahí. Que se gana la partida, coño. 31.9, chicos. Con la pistola de la Five Seven. Madre mía. Miren, vienen desde lejos. Pin, 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 pin. Pon, 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 pon. Muertos todos. Muertos todos. Fucking good. Fucking bien. Sí. Ha, ha. Madre mía. Chicos, espero que os haya gustado. Que votéis el vídeo, comentadme lo que ha parecido. Like si os gustó. Di like si no os gustó. Comentarme, por supuesto, lo que ha parecido. Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Five Seven sanguinolento, mando. Soy un sanguinolento. Así que, chicos. Besos para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, inesorable. Adiós.